Su arma legendaria o su arma a 7 astros es más difícil Materia oscura A veces te da materia oscura Poco de suerte te da materia oscura Es un item raro para las carizaciones Adiós Ley cósmica Eso es para oro Eso me interesa ¿Cómo está? Ahora, ley cósmica Ahí está, justo lo diría Voy a vender Objetos Tipo automático Voy a vender lo que no me sirve Tener cuidado para no vender lo que sí sirve Esa duranda la voy a guardar por si acaso Esto no me sirve Bueno, espérense ¿Qué estás haciendo? Esto lo compré para hacer el truco de la plata Pero ya fue ese truco Porque con las armas que te da el ojo Por ejemplo, esto me sirve Mira, bueno, obviamente me sirve Veladona Ahí es lo que tiene ahorita, ¿no? Depurativo No tiene puesto Ok Ya, ley cósmica hay dos Voy a guardar esta Anía de mago No me sirve Stinger Stinger es la que tiene puesta, ¿no? Stinger Tiene una Pero la voy a guardar por si acaso ¿No? Tardos comenta Perfecto Para Para el blue blue Entonces vamos a hacer El equipo El equipo hardcore, ¿ya? Una grabadita Una grabadita Y ahora vamos a ponerle Ya, vamos a reformar Las dos armas, ¿ya? Primero el arma De Yuna Y vamos a ponerle TurboGropeH Ese es de cajón Ya está Y vamos a ponerle A la de Auron, ¿ya? La de Auron Así está El cósmico TurboGropeH Ya está Ahora me va a faltar Necesito alguna de esas Ponerle TurboTriple, ¿ya? TurboTriple o TurboDoble ¿Cuál te da eso? Está por acá arriba No tengo TurboTriple Ni TurboDoble No puede ser Ah, sí Ya me acordé Lo que pasa es que eso Es muy caro Tengo que sobornar Al Voy a poner solo uno, ¿ya? Espérense Sí, solo uno, ¿ya? Voy a poner solo Auron Para mejorar Primero Auron, ¿ya? Aunque Yuna me conviene Más por Anima, ¿no? Mejor hay una Ya, es el dragón Este dragón El dragón, perdón El gusano Hay un gusano En Bicanel Que se llama Gusano de arena Y tengo que darle Un millón doscientos mil Si mal no recuerdo Vamos a hacer el Brave El Brave Vamos a darle Lo que quiere Un millón Doscientos, ¿no? Terrible Tener que gastar tanta plata Pero Quiero subir rápido De nivel Auron Así que Queremos me sirva, ¿ya? Se cayó la transmisión Se cae mal Con Twitch No sé por qué en Twitch Ahí está Ese es el item Tática triunfal Voy a hacer lo mismo Una vez más El enemigo ataca primero Ok, es un enemigo muy fuerte Tiene que ver, muy fuerte Igual, ya Estoy usando demasiado Me duele Me duele Me duele tanto, gusano Toma Vete, por favor No nos hagas daño Qué horrible Ese gusano, de verdad Es más feo Que el de Resident Evil 3 ¿Catorce? ¿Es en serio que me has dado catorce? ¿Qué te pasa? O sea que Me tiro toda la plata en ti Y me das catorce No te pases Ya lo tengo, ¿no? ¿Tengo plata? No tengo A ver, espérense No me alcanza Pero nada más No sé A ver No tengo plata No puede ser Bueno, te voy a matar Disculpa, pero No quería matarte Pero te mataré Ya No me va a dar nada Porque no le hice Lo que debía hacer Bien, voy a querer hacer la reforma Con ley cósmica Pero no me va a dejar Es un Amazon 30 No recuerdo si un enemigo Te lo da Algunas de las Las creaciones máximas Debe dártela Pero no sé cuál Bueno, animo Vamos a sacar plata un ratito Sacamos plata rápido Con el ojeiz Con el ojeiz Con el ojo El ojo tiene que morir rápido El ojo muere el toque Muere el ojo Una Dos Y ahí Chau Bye Ya está Ya tengo lo que necesito Voy a quedar en cero de plata Pero Voy a hacerlo Porque la verdad Es que Quiero que Auron suba Lo más rápido posible O Yuna No, Yuna Yuna suba Lo más rápido posible Auron puede esperar Un millón Se me va a quedar Con 50 mil No Es feo Toma mi dinero Y vete por favor No nos hagas daño Es un gusano baboso Vos subabate Vos Qué asco Dio 17 O sea O sea Hace un rato No quisiste Ahora sí Ya bueno Yuna 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 Va a ser A la prodigiosa Turbo Turbo triple Esto es lo que quiero Entonces con esto Y ya tenemos La perfección De arma Para Para hacer El truco Del nivel Ya Del desarrollo O como lo quieran llamar Deja celestial Y a Auron Le vamos a poner Como de las bestias Slay cósmica A Auron Le voy a dejar Ese espacio vacío Porque igual En cualquier momento Con más plata Voy a poder hacer Un poquito de limonada Disculpen Un poquito de sed Voy a poder hacer Con Auron También El mismo truco Ya Ya Una vez hecho esto Wey Y grabo Hay que acordarnos También que Auron Ya tiene su arma Celestial Cosa de ir Nada más Y agarrarla No la he agarrado Y ahora vamos Con el Estamos en estos Tiros También pues Tiros También Porque quiero También que suba Un poquito más Azcalón Señora de tiros Vamos a ponerles El turbo El turbo A tope En furia Furia Auron En furia Yuna no tiene furia Es que Yuna nunca Esto va a estar difícil Yuna no pelea Pues no pelea casi nada Tiene disciplina Nada más Entonces tenemos que depender De que a Yuna le golpeen Caballero A ver vamos a Busquemos al cactilio Al cactilio Acá Tres una persona Y cactilio Listo Ahora sí Vamos a esperar Que no se ataque Ah Y no la cambié Yuna Es en serio Que no se cambió Trae Yuna Yuna Pepita Yuna es la El héroe La héroe Tengo que cambiar Voy a traer Yuna Me olvidé Me olvidé Traer Yuna Disculpen Fue un pequeño fail Waka Después subimos contigo En igual ya Disculpen Saludos Waka Mándole saludos A la gente Que está En el backstage Hay una Excelente Y con eso Yuna va a servir bastante A servir un montón No compré Fenix down Un error Tengo que comprar Fenix down A topper Para tener las 99 Y que sale esto bien Hay una ventaja Si atargan a Yuna Sube Yuna Y suben a nosotros Dos Porque los dos Tienen Fulia Y Yuna tiene disciplina Voy a estar aquí Un toque Vamos a echarle Unos 10 minutos Yuna Excelente Creo que quiero Verificarle a Yuna Porque Yuna Tiene disciplina Excelente Yuna Ah pues Bueno ya A ver Que suba Auron Si ataca a Tidu Solo sube Auron Guarda Y te revivimos Ataca Yuna Ataca Yuna Tú puedes Ataca Yuna 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 Excelente Justo Espera Y levantamos Levanta Yuna Ataca Yuna Ataca Yuna Por favor Tú puedes Tú puedes Ataca a Yuna 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 Ah bueno Bueno Puedo subir Tidus un poco Tidus está a tope ahorita Pero no puedo subirle más O si puedo Pero después Por el momento No puedo subir Para ser exactos Porque no he Obtenido todavía Las esferas De De Status Fuerza Defensa Más Todavía no he hecho eso Porque no he sacado Todas las especies Las creaciones Para especies Hay una creación Para especies Muy importante Que es el Juvernaut Que te va a dar La posibilidad De tener las esferas De fuerza Que es lo que necesita Ya Dos más Ahí me voy Y ahora De hecho Que Auron Auron Te va a dar poco Porque el Tidus Ya pasaba por esto Yo Tidus Le subió 99 Dos veces Para llegar A tener Todo Se acabaron Los Phoenix Down Se acabaron Los Phoenix Down Voy a revivir Me voy Que he sido mucho Ya por hoy Ahí está Me voy Gracias Captillo Por el apoyo Cuídate Y ahora Miren Yuna Tienen los 3 3 Yuna Ya 99 Fácil Ya ven Yuna llegó A 99 Y Auron llegó A 70 Lo cual está Muy bien Muy bien Y ya Ya está Ese es el famoso Truco De los De los Udes Vamos a hacerle Hay una Hay una Quiero que Que el toque crezca Lo que De los